¿Qué es la Societividad? ¿Qué es la Societividad? Es un instrumento muy importante que Colombia ha venido trabajando en diferentes departamentos pero que ha permitido generar productividad, que ha generado competitividad y adicionalmente abordar temas que no se pueden manejar solo desde la óptica municipal sino que nos permite trascender a un orden departamental y a un orden nacional. Por eso lo importante en esto es que conozcamos un poco la historia de lo que es la asociatividad a nivel mundial, cuáles son los esquemas que vamos a trabajar en Colombia y todo el desarrollo normativo que se da. Entonces Miguel, es importante que nos comentes a nivel mundial cómo se ha desarrollado el tema de la asociatividad. Claro que sí Marcelino. ¿Cómo surge la asociatividad? Busca inicialmente poder solucionar los problemas que bordean o que desbordan la capacidad institucional de las instituciones. ¿Qué genera esto? Por ejemplo, en el siglo XX se dio un fenómeno muy importante que fue que las personas que vivían en el campo y en lo rural se fueran a buscar trabajo y a buscar oportunidades en las grandes urbes del mundo. Entonces esto generó que las urbes quisieran tanto que desbordaran los límites físicos y desbordaran los límites administrativos y empezaron a haber conflictos con estos tipos de zonas. Entonces, ¿cómo se genera la asociatividad? Inicialmente los territorios empezaron a generar unos puentes de comunicación para buscar solventar estas problemáticas. La primera nación que genera esto es Estados Unidos en el año 50, en donde genera el primer arqueotipo de lo que es la área metropolitana. Después, en el desarrollo más importante se genera en Francia, en donde se desarrolla una gran cúmulo o una gran posibilidad de instituciones que generan diferentes posibilidades de asociatividad. Después de eso, en el mundo se empieza a desarrollar las teorías de asociatividad y especialmente la escuela alemana hace un importante estudio donde se prueba que cada vez que se generan instituciones asociativas como las áreas metropolitanas o las agencias de constelaciones, genera productividad y competitividad en el territorio, donde si no se generaran, estas problemáticas irían en contra del desarrollo institucional y el desarrollo de los territorios y los estados. Entonces, pues, eso es lo que estamos buscando, poder explicar en el módulo, un poquito más cuando hagamos la clase, poder generar como tal la explicación puntual de lo que genera la asociatividad. Entonces, pues, como nos comentaba Marcelino, o creo que nos comente Marcelino, pues, el desarrollo de lo que tuvo la ley 1454, como ese desarrollo de la ley orgánica de ordenamiento territorial en Colombia. Entonces, por favor, cuéntanos Marcelino. Entonces, es muy importante esta ley porque da las bases de los elementos que se debe tener en cuenta para poder desarrollar los diferentes esquemas asociativos en Colombia. Bueno, la Gobernación de Cundinamarca ha venido trabajando esto y ha generado un proceso de gradualidad. Ese proceso de gradualidad se da iniciando el primer elemento que se llama Región Vida. Región Vida es un esquema, digamos, asociativo, pero que tiene un concepto de voluntad donde 10 municipios y la Gobernación de Cundinamarca aunan esfuerzos para desarrollar diferentes problemáticas que han desbordado los límites municipales. Es por ello que se firma este acuerdo y adicionalmente se empiezan a trabajar diferentes proyectos que no podrían hacerse desde la óptica municipal. Se está trabajando todo el tema de huella urbana, que es conocer nuestro territorio y cómo ha evolucionado el territorio en esta década. Se está mirando todo el tema de plan vial que incluye a estos municipios y al departamento de Cundinamarca y cómo se pueden dar soluciones. Todo el tema de ciclorrutas, un trabajo de ciclorrutas no solamente con estos 10 municipios, sino la sabana de Bogotá. Adicionalmente se han trabajado algunos elementos de indicadores urbanísticos al tema sobre ocupación del territorio. Todo ello nos ha permitido ganar experiencia, trabajar en el concepto de la asociatividad y en ese elemento importante que es la gradualidad poder empezar a aplicar los instrumentos que nos da la LOT, que es la ley orgánica 1454 y que nos permite comenzar a pensar cómo vamos a ordenar el territorio. Por eso la Gobernación de Cundinamarca comienza a trabajar otro esquema importante que es la RPG. Y esta RPG es un esquema importante que nos permite a través de agencias de desarrollo comenzar a trabajar temas muy particulares que desde la óptica del municipio no se podrían trabajar. Y es cómo podemos involucrar al Distrito Capital, a la Gobernación de Cundinamarca, a los municipios para unos temas o unas problemáticas puntuales. Eso nos permite conocernos más. Y posteriormente pasamos a un tema de provincia y posterior, si es del caso, pasará a la área metropolitana. Entonces, Miguel, cuéntanos un poquito más el instrumento, lo que hemos trabajado, ¿cierto? Y que vamos a desarrollar posteriormente cuando expliquemos este módulo. Claro que sí, Marcelino. Pues estamos buscando, dentro de las posibilidades y los arquetipos y los diferentes esquemas territoriales que ha generado la ley 1454, tener la mejor opción de respuesta hacia los problemas que tiene, pues principalmente el problema más importante que tiene hoy Cundinamarca es Bogotá y sus municipios. Y más por la capacidad, tenemos que el 30% del PIB nacional se mueve en este territorio. Y estamos hablando que es el lugar donde más hechos metropolitanos se generan, donde hay más necesidad de asociar a los territorios. Entonces, ¿qué vamos a ver en el módulo cuando desarrollemos nuestra clase? Es primero las diferentes posibilidades que tiene la ley 454 para poderse asociar, entre las cuales vamos a encontrar la asociación de departamentos, las asociaciones de distritos especiales, también la asociación de municipios, que es la ley 136, desarrollada por este artículo de una forma más profunda. Tenemos la asociación de áreas metropolitanas, la provincia administrativa, que esa hace parte de la propuesta que nos comentaba Marcelino, la RPG, que es la propuesta formal que tenemos en este momento sobre la mesa en el territorio, la RAP, que son las regiones de administración y planificación, y tenemos también la RAPE, que ya está constituida. Entonces, como nos comentaba Marcelino, hemos ido tratando de caminar después de 20 años, en donde la sabana de Bogotá y Bogotá han sido excluidos de la ley de áreas metropolitanas por su especialidad, sabiendo que el área metropolitana no se puede comparar con las otras áreas metropolitanas del país, sobre todo por la capacidad y sobre todo por la problemática que se considera. Entonces, la Constitución y la ley le exigen a Bogotá y a los municipios que genere una ley orgánica diferente. Entonces, por eso hemos estado en esta problemática de sustitividad que no hemos podido resolver con el Distrito Capital y con los municipios, y hemos empezado a caminar gradualmente, como nos comentaba Marcelino, primero de Región Vida, un simple acuerdo entre voluntades de los alcaldes, que buscaba generar los documentos que nos dice Marcelino. En segunda instancia vamos a promulgar, o vamos a tratar de constituir la RGP, que es la Región de Planación y Gestión, que busca ya tener herramientas, como unas tres herramientas muy puntuales para poder gestionar el territorio. Lo que pasa es que la capacidad vinculante de esta entidad no es muy importante, no es demasiado robusta, entonces tendremos que saltar hacia la provincia si se considera necesario, la provincia administrativa de la planificación, esta consideración que está en el artículo 16 de la 1454, que la vamos a ver a profundidad, y posteriormente eso, si se hace necesario también, eso tendrá que decidirse institucionalmente, generar y llegar al área metropolitana para poder por fin tener una buena movilidad, para tener un buen catastro, para tener una posibilidad de una comunicación institucional, y que no se rompa cada vez que un alcalde va y viene. Bien, entonces estos son los temas que vamos a generar dentro de este módulo, entonces invitarlos por favor a que nos acompañen en el momento que vayamos a generar el módulo, y pues finalmente poder generar todo el desarrollo temático, para que cada uno de esos municipios podamos tener esta posibilidad de asociatividad. Entonces por último Marcelino, muchas gracias por este video, y pues nos despedimos, muchísimas gracias a todos por ver el video. Simplemente invitarlos para el módulo, y adicionalmente para que en el viernes de la planificación también podamos dar respuesta a sus inquietudes, y hacer una mayor explicación sobre este módulo, que creo que va a ser muy importante para los cundinamarqueses, sobre todo porque es un conocimiento importante sobre la asociatividad y todo lo que nos espera. Entonces Miguel, simplemente nos queda volvernos a reunir, y poder explicarles a ustedes a través de estas videoconferencias, los esquemas territoriales, y agradecer la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.